De nueva cuenta Haciendo Historia. Ahora, los Juegos Paralímpicos Río 2016 por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Del 7 al 18 de septiembre, viven las hazañas protagonizadas por Héroes del Deporte, que se dan cita en el evento más competido en el mundo. En vivo por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Más de 170 delegaciones de todo el mundo participan en las competencias que más medallas le han dado a México. Acompáñanos a partir del 7 de septiembre. Canal 49, el canal de Morelos y los Juegos Paralímpicos Río 2016.